Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel. Y la app Banco Estado es más pro. Presenta Portavoz Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Atención, los estudios muestran que en días como estos, con más luz natural, y cuando la gente toma sol responsablemente, las personas pueden favorecer la absorción de vitamina D y la liberación de serotonina. Ello influye muy positivamente en el estado de ánimo y aumentan las sonrisas. Sobre cómo cuidar esa sonrisa y mantener una buena higiene bucal, conversamos hoy con el odontólogo Gustavo Macei, director de la clínica Oral Blanc. Bienvenido. Un placer nuevamente estar con ustedes, estar contigo, y poder conversar un poco en verano con este calor, con este clima, sobre lo que es sonreír, sobre la dentadura de nuestros chilenos, sobre todo. Al comenzar, un dato interesante. Un estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes mostró que el 33% de los chilenos considera que su salud bucal influye, a veces, casi siempre o siempre, en sus relaciones con otras personas, en su trabajo o con ellos mismos. En el caso de las mujeres, el 40% dice que se siente afectada y entre los hombres el 25%. Y ahí tú te das cuenta, hoy en día, primero, lo difícil que es sonreír y la importancia de la sonrisa y todos los temas que están relacionados a esto, sobre todo temas psicológicos, temas emocionales. Por eso nosotros decimos que cuando, por ejemplo, un paciente llega a nuestra clínica y le devolvemos la sonrisa, no solo le devolvemos la sonrisa, sino que le devolvemos la salud, la estética, el autoestima, mejora su entorno social, encontró un trabajo, encontró pareja, mejoró su estatus. O sea, le cambian la vía al entorno social. Es importante porque el poder de la sonrisa. Así has mencionado el calor en esta época del año. Bueno, la gente se preguntará, ¿Y cómo influye el calor en la salud bucal, por ejemplo? Hace más calor, por lo tanto existe más deshidratación. Al existir más deshidratación, aumenta el riesgo de caries, aumenta el riesgo de enfermedades periodontales, enfermedades de las encías, básicamente. Y además que pasa que también con el calor comemos más cositas dulces, más helados, disminuye el pH salival. Entonces los riesgos de tener enfermedades que son las más comunes, como las caries o la enfermedad de las encías, aumentan. Por eso que las recomendaciones acá son súper importantes. Hidratarse por lo menos con dos litros de agua al día. ¿Ya? Cepillado al menos dos veces al día. Y por supuesto, algo que a los chilenos nos falta, que es la mantención o la prevención. Tenemos que ir al dentista para mantenernos sanos. No vayamos cuando nos pasa algo. Y esa mantención debería ser entre cuatro y seis meses. ¿Ya? A controlarnos, a hacernos una limpieza, a ver nuestro estado. ¿Te fijas? En el verano, producto de esta deshidratación, se produce también una baja en la saliva. Y esto también produce halitosis, mal olor bucal. Y eso, por supuesto, también influye en nuestras relaciones sociales. ¿Ya? Es un tema que no se habla, fíjate, la halitosis. Que en este caso es en un 83%, 85% de origen intravucal. Decías que hay que beber dos litros de agua al día. Pero de agua, porque ojo, a la mayoría de las personas les gusta tomar bebidas azucaradas y eso daña nuestra dentadura. ¿Qué quieres que te diga? El agua. Agua pura. Agua pura, purificada, porque claramente las bebidas azucaradas y todo lo que contiene ciertas sustancias como aspartam o jugos naturales con alto contenido de azúcar, producen una baja del pH salival y con eso proliferan las bacterias de nuestra boca, que son las bacterias que van a ocasionar caries dental y enfermedades a las encías. Así que el agua natural, limpia, pura y sana para nuestra boca y nuestro organismo. En verano muchas personas pasan tiempo fuera, al aire libre, a veces todo el día y solo se cepillan los dientes en la mañana y en la noche. Hay un tema ahí que los chinos no estamos acostumbrados a andar con el cepillo dental. Son muy pocos. Lo ideal siempre es que nuestro cepillo dental nos acompañe. Después de cada comida sería lo ideal. Y además del cepillo dental, lo ideal es utilizar algún coayudante, sobre todo para la higiene interproximal, que es la higiene entre medio los dientes, como seda dental, estos cepillos interproximales, y también lo que nos ayuda bastante, fíjate, son los enjuagues bucales, porque los enjuagues bucales contienen ciertos elementos que disminuyen la cantidad de bacterias de la boca y así protegemos, obviamente, nuestra boca de caries, de enfermedades a las encías. Hay que tener consideración que muchas de estas enfermedades, en Chile piensa que tenemos porcentajes altísimos de pacientes que tienen caries, enfermedades a las encías, son asintomáticas. Las enfermedades a las encías en general no duelen. Y muchos pacientes dicen, no, doctor, a mí me sangra las encías, pero lo consideran como casi normal. Entonces es un paciente que cuando ya la enfermedad o la infección llega al hueso y siente dientes sueltos, recién es su primera consulta. Te fijas, entonces ahí está también motivar a nuestra gente a que vaya a mantención, a que se revisen cada seis meses, sumamente importante, para detectar patologías que pudiesen estar afectando o caries que estén ocultas, por ejemplo. ¿Qué le dirías a la gente que en esta época muerde los helados, el hielo y hasta mastica los caramelos, por ejemplo? Oye, qué interesante pregunta, porque tú sabes que durante estos meses nos llegan muchos pacientes con fracturas de dientes. Muchas fracturas de dientes por mascar helados, por mascar hielo, producto de la temperatura. Y muchas veces cuando se fractura un diente producto de este mal hábito, ese diente hay que extraerlo y en la misma sección hay que colocar un implante para poder reemplazarlo. ¿Te fijas? También hay un tema ahí sumamente importante con los pacientes que bruxan, que tienen un desgaste dentario, importante controlarse eso con un doctor especialista en el área. Ya hay especialistas en estos momentos, en nuestra clínica, contamos con especialistas en articulación, en disfunción mandibular para tratar todos los problemas de bruxismo, porque el bruxismo no solo causa pérdida dentaria o desgaste dentario o sensibilidad, sino que causa alteraciones musculares y también alteraciones articulares. Tú sabes que muchos de los problemas y jaquecas crónicas son ocasionadas por un bruxismo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos de inmediato para seguir hablando de salud bucal. No se vayan. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias... Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. ¿Cacharon todo lo que tiene la app Banco Estado? Puedes comprar tus pasajes de bus, pagar en cualquier comercio sin tarjeta física, con BPI, sacar dinero en efectivo en caja vecina con giro QR y hasta puedes ahorrar. Todo desde la app. Para que tu verano sea más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hablamos del hálito. Si hay personas que culpan de ello, hay un problema estomacal. Pero en la enorme mayoría de los casos es un problema al interior de la boca. Mira, hay un tema bastante oculto. Si una persona tiene mal aliento, es muy raro que alguien se atreva a decirle oye, tienes mal aliento, algo te está pasando. Como que se tiende a ocultar esa situación. Y la litosis en un alto porcentaje, sobre el 85%, es de causa intraoral. Es de causa intraoral, producto de caries, de enfermedades periodontales, de enfermedades o patologías en la lengua. Esto tiene tratamiento, sin duda. Y lo terrible de esto es que como mucha gente no se siente el olor, no sabe que tiene esta litosis, produce también un alejamiento social. ¿Te fijas? Entonces, ojo, aquí nuevamente invitamos a nuestra gente a sus consultas periódicas, a identificar este tipo de situaciones que generan ciertas enfermedades. Muy poca de la litosis proviene del estómago. Existen, por supuesto, o de las amígdalas. La mayoría es una litosis de origen intrabucal, que por supuesto tiene un tratamiento para nuestros pacientes. ¿Qué recomiendas contra la litosis enjuague bucal, por ejemplo? La litosis proviene de estos componentes volátiles sulfurados, que son componentes que se producen con la degradación de ciertas proteínas de la boca, etc. Importante es lo que habíamos hablado anteriormente, la higiene interproximal. Seda dental, o si tengo espacios mucho más separados, cepillos interproximales me ayudan a eliminar la placa bacteriana, la comida residual y todo esto. Y por supuesto hay enjuagues específicos para disminuir esta cantidad de componentes volátiles sulfurados que produce la litosis. Algo importante, fíjate, además de nuestro cepillo de diente, tenemos que ocupar limpiadores linguales. Y si no tenemos limpiadores linguales, ocupamos el mismo cepillo de diente para limpiar nuestra lengua. La lengua es como una alfombra que alberga muchas bacterias que también producen esta situación de halitosis. Entonces al final hay que ser sumamente prolijo entre el cepillo de diente, entre el limpiador lingual, entre el enjuague y la higiene interproximal, porque la higiene interproximal es clave porque el cepillo de diente no llega a todos los espacios, ¿te fijas? Mucha gente se cepilla los dientes, pero olvida que cepillarse la lengua también es importante. ¡Atención! Muy importante la lengua. Ahí se acumulan todas las bacterias y todos los bichos. Así que también para proteger a nuestra pareja, ustedes saben que muchas de las infecciones bucales son infectocontagiosas. Así que también pensemos en el resto, pensemos en nuestra pareja. A veces las personas intentan esconder la halitosis con una pastilla de menta o con un chicle, pero eso no resuelve el problema de fondo. Eso es más cara a lo que es la enfermedad propiamente tal, porque al final la halitosis es un signo de algo que está pasando en la boca. Ahora, no vamos a comparar la halitosis producto de una enfermedad con, por ejemplo, una halitosis o un mal aliento matutino, que eso es súper normal por la degradación de proteínas de todo lo que comimos la noche anterior. Eso es súper normal. O de ciertos alimentos, qué sé yo, comí una ensalada de tomate con cebolla, comí ajo, son halitosis pasajeras que son producto de una comida. Pero claramente si yo ocupo una pastilla de menta, si ocupo un chicle, estoy enmascarando realmente lo que es. Entonces tengo que ir a buscar la causa con un control periódico para determinar. Porque si esto persiste en el tiempo, algo está pasando. Pero si esto es cada vez que como, sin duda que es producto de la comida o del alimento que estoy obviamente comiendo, por así decirlo. Ustedes, los odontólogos, son un poco enemigos del chicle. ¿Por qué razón? Básicamente porque mucha gente dice, fíjate que si como, yo la verdad que no me cepillo mucho los dientes en el día, pero como chicle y con el chicle me hago como la limpieza. Y la verdad es que el chicle también produce con este masticar constante, produce muchas veces alteraciones en lo que es la articulación, te fija. Hay chicles que están especificados que mantienen el pH salival. Ya dice, mantenemos el pH salival. Porque cada vez que el pH salival baja, es cuando los microorganismos florecen para producir ciertas enfermedades. La verdad que el chicle debería ser algo sumamente momentáneo, algo corto, no una costumbre diaria. Porque finalmente lo que estamos protegiendo es nuestra articulación. Y existen muchas enfermedades de la articulación que a través de los años va produciendo una degeneración, un dolor crónico, un dolor de cabeza, un dolor muscular crónico, fíjate. ¿Y qué pasa con la mandíbula cuando mascamos chicle? ¿Podría, por ejemplo, agravar un cuadro de bruxismo? Mira, la verdad es que nos está comprobado que si yo voy a comer chicle, voy a generar más bruxismo que este hábito, entre comillas, es inconsciente o a veces consciente, producido por el sistema nervioso. Pero sí lo que voy a producir es mayor trabajo de mis músculos masticadores. Y eso, por supuesto, como yo trabajo un músculo, voy a producir mayor agotamiento, mayor dolor, mayor molestia. ¿Te fijas? Y ahí es donde yo tengo que cuidar todo eso. Muchos pacientes que bruxan son bruxómanos nocturnos y otros son bruxómanos diurnos. Entonces hay que ver también la causa de este bruxismo, qué está pasando con la articulación, qué está pasando con la zona muscular, qué zona estoy desgastando, a lo mejor no tengo una buena mordida, a lo mejor necesito una ortodoncia para alinear mi mordida y tener contactos mandibulares más exactos, porque nosotros funcionamos biomecánicamente, el cuerpo humano es perfecto, fíjate, y cuando todo no está alineado, funcionamos como se dice, como una mesa con tres patas. ¿Te fijas? Está como medio a medio morir saltando. Entonces se necesita una evaluación por un especialista dedicado al tema para hacer congruente mi mordida. Eso es sumamente importante. De hecho, por eso te digo que la ortodoncia, por ejemplo, los frenillos no son estéticos. Por supuesto, es para la estética, pero sobre todo es para buscar una función en tu boca. La gente bruxa de noche y también de día, pero muchas veces no lo nota, y el desgaste de dientes es permanente. Solo se da cuenta por el rechinar de los dientes, y el problema es que algunos solo intentan eliminar las consecuencias y no atienden a las causas de ese bruxismo. El plano, incluso te cuento que si tú vas a la farmacia, puedes encontrar un plano de relajación que se calienta en agua y te lo coloca. Pero la verdad, con mucho respeto, eso no sirve de nada. El plano tiene que ser sumamente específico para cada paciente y diagnosticado por un especialista en todo este tipo de parafunciones. Te fijas, porque muchas veces el especialista determina un plano superior, a veces un plano inferior, o a veces necesitas una terapia quinésica de tu articulación y de los músculos y no necesitas un plano. Entonces también puede ser una sobreindicación un plano que puede ser peor para tu articulación. Entonces hay que tener ojo con eso, con los planos de relajación. Los planos de relajación de las farmacias son estándar, no están hechos a la medida, la mordida va cambiando y se usan sin indicación precisa del especialista además. Puede producir incluso un aumento en este bruxismo, puede producir algo perjudicial a tu articulación, porque recordemos que el bruxismo, que es este hábito inconsciente de apretar, de rechinar los dientes, es ocasionado por una contracción muscular. Te fijas, los músculos masticadores. Y todo eso va a afectar a mi articulación de la mandíbula con el cráneo. Entonces hay todo un efecto dominó relacionado al bruxismo. Por eso que existen especialistas para eso. El bruxismo puede generar fuertes dolores de cabeza además. Oye, impresionante la cantidad de jaquecas que hemos tratado producto del bruxismo y producto de todo este tipo de situaciones. Increíble. ¿Y qué opinas de la búsqueda de solución momentánea a través de la inyección de toxina botulínica para no apretar los dientes? Está muy de moda eso. A propósito de la estética orofacial, fíjate que funciona, porque básicamente lo que hace el botox es que inhibe en cierto nivel la contracción muscular para no producir este bruxismo, ¿cierto? Finalmente, está indicado en algunos pacientes que tienen un bruxismo extremadamente agudo, con un dolor agudo, y funciona bastante bien, pero por un par de meses. O sea, cuatro meses, cinco meses, y hay que volver a colocarlo. Por lo tanto, es un parche bastante interesante, pero recomiendo siempre buscar la causa. ¿Te fijas? La causa de este bruxismo para tratar, en el fondo, el problema real. ¿Ya? Por supuesto que sirve, de todas maneras, pero hay que buscar el problema real del bruxismo para poder tratarlo de raíz. ¿Cuáles son, a tu juicio, los tres principales problemas de Chile en materia de salud bucal? ¿Cuáles son los tres principales problemas de Chile? El principal problema, yo creo que hay poca articulación del sistema público con el sistema privado. ¿Te fijas? Y eso hace que tengamos en el sistema público largas listas de espera, lo mismo que en salud médica, y que nuestros pacientes, lamentablemente, buscando una especialidad, buscando rehabilitarse un diente o salvar un diente, se lo sacan. ¿Ya? Producto de eso, la ontología privada es bastante cara, pero es bastante cara porque tiene una fórmula, porque la ontología de calidad requiere instrumentos, requiere insumos, requiere estudios, que son caros, ¿te fijas? Entonces, no hay una protección al respecto de ISAPRE, por así decirlo, para ayudar a nuestros pacientes. Creo que el gobierno de turno, el gobierno de quien esté, tiene que hacer de esto una política pública importante para la salud buco-dental de nuestros chilenos. Uno, falta mucha prevención. ¿Ya? El chileno va al dentista cuando le duele algo, cuando siente algo, no va para mantenerse sano. Bueno, ¿te fijas? Y dos, y tres, perdón, que es lo que nos falta también comentarle a nuestros pacientes, la ontología se ha satanizado, producto de malas experiencias. Entonces, el paciente cree que la ontología hoy en día es sinónimo de dolor, es sinónimo de mucha espera, de tratamientos largos. Y esto ha cambiado. Hoy en día nosotros, a nuestros pacientes que tienen odontofobia, tenemos mecanismos para que nuestro paciente se sienta muy bien en nuestra clínica. Anestesias computarizadas, sin dolor, cirugía guiada, implantes en una hora, perritos de asistencia para nuestros niños, óxido nitroso para atender a nuestros pacientes y se relajen durante el procedimiento. Entonces, son un sinnúmero de acciones para generar odontología libre de estrés y rápida. Hoy en día atendemos un paciente en un par de días y lo dejamos listo. Devolvemos una sonrisa en dos o tres días. Cosa que antes se demoraba un par de meses, nosotros lo hacemos en un par de días. Entonces, hay varios puntos ahí que trabajar y que, por supuesto, viralizar para que la gente sepa que existe una odontología de calidad a buen precio y libre de estrés. Eso es un tema muy importante, fíjate. La odontofobia. Mis abuelitos que vivían en una zona rural me contaban que desde jóvenes cuando les molestaba una muela simplemente se la quitaban y así hemos llegado a un país con muchas personas desdentadas. Tenemos en Chile una cantidad de desdentados totales que tú te mueres, gente que no tiene ningún diente y eso, calidad de vida, por supuesto, estética, seguridad, autoestima, no pueden comer, no pueden alimentarse bien, etcétera, etcétera. Es terrible. Entonces, por eso mismo yo te decía, bueno, hoy en día contamos con la tecnología para colocar, por ejemplo, implantes a estos pacientes que le han dicho que no en todos lados porque no tienen hueso, colocamos implantes sigomáticos, a estos huesos de acá ocupamos el mismo hueso del paciente para poder rehabilitarlo y colocar los dientes en un par de días, ¿ya? Hay muchos pacientes que han perdido dientes producto de esta situación, pero hoy en día tenemos solución para todos ellos. En nuestro país los grandes problemas son las caries, el bruxismo y hablemos también de la periodontitis. La periodontitis para nuestros pacientes, nuestra gente que nos está viendo, es una enfermedad que ataca el hueso y la encía, básicamente. Es una enfermedad del periodonto, de todos los tejidos que rodean al diente, ¿ya? y produce pérdida del hueso y produce, por ende, movilidad dentaria y el diente al final, básicamente, termina muchas veces perdiéndose. La estadística son groseras, la verdad. Sobre los 60, 65 años, casi el 90% y más de nuestros pacientes tienen algún grado de periodontitis. El gran problema de la periodontitis o de esta infección es que es asintomática, no duele. Nuestros pacientes consultan porque dicen, doctor, tengo encías retraídas, doctor, tengo dientes sueltos. En general, se diagnostica poco. Entonces, ahí también controles periódicos, que los dentistas no solo hagan una limpieza, que vean los tejidos, que sondeen los tejidos, que tomemos radiografía, que hagamos un buen diagnóstico para que nuestro paciente tenga sus dientes en buenas condiciones y todos los tejidos que rodean al diente, ¿te fijas? La pieza dental queda suelta, no tiene dónde afirmarse y la peor consecuencia es la pérdida del diente. ¿Cómo se resuelve eso? Con implantes dentarios, pero muchas veces el hueso es muy poco y hay que poder injertar hueso porque se perdió con esta periodontitis, ¿te fijas? Entonces, encontramos muchos pacientes con dientes con mal pronóstico, producto de esta periodontitis de muchos años que nunca ha sido tratada ni diagnosticada. Entonces, también ahí está la educación para nuestros pacientes con lo que hablamos anteriormente, con el cepillo, con todo lo que hablamos de higiene interproximal para evitar la periodontitis. ¿Y cuál es la causa de la retracción de las encías? La retracción de encías a través de los años por un desgaste del tejido es normal, pero la enfermedad propiamente tal, la periodontitis, tiene una causa y es una causa bacteriana, ¿ya? La enfermedad bacteriana, la periodontitis es por la placa bacteriana. No obstante, existen algunos pacientes como pacientes diabéticos o pacientes fumadores donde este tipo de enfermedades son mucho más groseras porque el fumar y el tener diabetes muchas veces descontroladas son factores de riesgo a las enfermedades periodontales, ¿te fijas? O sea, es netamente por la placa bacteriana. Si yo no tengo placa bacteriana no se produce periodontitis. Hablemos también del efecto del cigarrillo en la salud bucal que va mucho más allá de las manchas en los dientes. Como también disminuye la presión parcial de oxígeno de la boca aumenta la prevalencia de bacterias en la boca y eso hace que tenga más riesgo de tener caries y por supuesto mucho más riesgo de tener enfermedades periodontales, enfermedades de las encías del paciente fumador. Otra cosa, el paciente fumador es un paciente que está, por así decirlo, inmunodeprimido. Básicamente, si yo le hago una cirugía a ese paciente es un paciente que va a tener una dificultad en su cicatrización. Más posibilidades de infección en esa herida quirúrgica, por ejemplo. Entonces, finalmente, el tabaco tiene un efecto local en la boca, ¿ya? No solo estético, como ustedes dicen, ah, yo fumo, se me manchan los dientes. O sea, que se te manchen los dientes yo creo que es lo menos grave en absoluto. Exacto, pero sí tiene efectos nocivos en las enfermedades periodontales, en la cicatrización de los tejidos y para qué decir en el estado sistémico, porque el cigarro produce un efecto local, y sistémico en nuestros pacientes. En las regiones la gente tiene menos acceso a tratamientos especializados, hay que cuidarse y prevenir mucho más entonces. ¿Cómo cuidar la salud bucal desde que los niños son bien pequeñitos? Muy importante, los niños, ahí está nuestro futuro, ahí está nuestra prevención. Los niños, ya que les salga el primer dientecito cuando son guaguas, tienen que ir a visitar al dentista, porque ya encontramos que con eso hay una situación de adaptación del niño a nuestras odontopediatras. ¿Te fijas? Ya el niño no se crea con una conciencia de que ir al dentista es terrible, entonces, desde los primeros dientes ya el niño tiene que ir al dentista a ver cómo están saliendo esos dientes, a ver cómo está su calidad de esmalte, y con eso la educación de nuestros padres, no a los dulces, lo mínimo posible, higiene, si son muy chiquititos, la misma mamá o el papá puede tomar estos cepillos de dientes que son como unos dedales para cepillar sus dientes, limpiar incluso las mucosas de estos niños, cuando por supuesto les salgan sus dientes más definitivos, sellantes, flúor, el control periódico es clave desde que el niño ya tiene sus primeros dientecitos, desde que es bebé la verdad, eso genera una conciencia de adaptación y normalidad de ir al dentista. Muy bien, un gusto conversar contigo y muchísimas gracias por los consejos, te mandamos un abrazo grande. Encantado, un abrazo grande. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y El Verano es Más Pro con la app Banco Estado. presentó Portavoz Noticias.